Hoy es miércoles 9 de junio del 2010. Les saluda su voz informativa a Gloria Esther Castillo. Un movimiento aislado es un movimiento que no va para ningún lado. Héctor Gallego, desaparecido hace 39 años por parte de la dictadura militar de Omar Torrijos Guerrera. Estas son las informaciones que les tenemos para el día de hoy. Compañeros del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y similares, Suntrax, realizaron una acción de protesta en la Vía España en contra de un proyecto de ley que se discute en la Asamblea Nacional que lesionará sensiblemente algunos artículos del Código de Trabajo, como es el derecho a huelga y el derecho a la convención colectiva. Veamos la declaración de uno de sus directivos. Esta lucha no es de uno. Esta lucha es de todo. Abajo de la reforma, la reforma laboral. Bueno, en el día de hoy nos encontramos en la calle manifestándonos en contra de la reforma al Código de Trabajo. Porque este gobierno se ha empeñado a desbaratar, a destruir el Código de Trabajo y nosotros los obreros de la Construcción no vamos a permitir que el Código de Trabajo lo eliminen ellos con su reforma. Nosotros a cualquier costo vamos a defender ese Código de Laboral. Hoy, ya esta semana hemos hecho varias acciones y estas acciones van a ser todos los días, todos los días hasta que logremos que ellos se les quite de su mente esa reforma al Código Laboral. Así que todos los días vamos a estar en las calles manifestándonos en contra de estas pretensiones de este gobierno mentiroso, de un gobierno que engañó al pueblo. El derecho a huelga, la eliminación del día de descanso, esas son cosas que perjudican totalmente al movimiento obrero. El recargo de las horas extras, todo eso afecta al movimiento obrero. Así que esas son reformas que afectan directamente al obrero, a la familia, a todo el mundo lo afecta. ¿Un llamado a la comunidad nacional e internacional? Bueno, nosotros llamamos a todo el pueblo panameño que se una a esta lucha, porque no podemos permitir que este gobierno haga lo que le dé la gana con el pueblo. Este es un gobierno peor que los militares. Entonces nosotros como obreros no podemos permitir eso, tenemos que luchar en las calles y tengamos que luchar, tenemos que hacerlo porque no podemos permitir esto. Compañeros de la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente con UCI se apersonaron a la Asamblea Nacional para protestar enérgicamente con un proyecto que se está aprobando que lesionará gravemente artículos del Código de Trabajo, del Código Penal y el Código Judicial. Esta es una aberración presentada por los señores diputados que está aprobándose rápidamente y veamos declaraciones de nuestros compañeros a este respecto. Sí, sin duda, pues vemos hoy ante un gobierno que en efecto pretende reformar la ley de trabajo a través de una ley de aviación consensuada con el sindicato de los compañeros de piloto, con la empresa Copa, pero precisamente usan este instrumento para que en efecto puedan meter todo lo que conocemos como reforma del Código de Trabajo, como reforma de la impunidad de los policías, en materia que tiene que ver con los ambientalistas y toda una serie de que no tienen nada que ver con el tema de la aviación civil. Posterior al artículo 11, que es lo que nos afecta a nosotros, nos están metiendo la parte laboral, lo que es la reforma del Código Laboral, cosa que ahí sí nos lo vemos con buenos ojos, porque nos están coartando muchos derechos adquiridos ya en el Código Laboral, que no lo vamos a aceptar. No lo vamos a aceptar. Hasta donde nosotros trabajamos, que es el artículo 11, la ley 161, estamos perfectamente de acuerdo y no vemos ningún tipo de problema, como sindicato de aviadores, la Unión Panameña de Aviadores Comerciales apoya hasta el artículo 11 de la ley. Posterior a eso, que es donde se mete la parte laboral, ahí sí no vamos a estar para nada de acuerdo. A 39 años de la desaparición forzada del sacerdote colombiano Héctor Gallego, se realizó un acto conmemorativo a través de una caminata, partiendo de la iglesia de Don Bosco hasta el parque de Santana. En el día de hoy estamos en este momento aquí en el parque de Santana, lugar histórico de muchas luchas del pueblo panameño. En este día, 9 de junio, cuando conmemoramos el 39 aniversario del secuestro y desaparición forzada del padre Héctor Gallego, en 1971, 9 de junio. Lo recordamos desde la iglesia de base y desde las organizaciones populares, porque fue un sacerdote realmente encarnado, comprometido en el pueblo, pobre, campesino del área y la montaña de Santa Fe de Veraguas. Allí trabajando logró levantar el ánimo, la esperanza y la conciencia del campesinado y logró también la organización de la cooperativa de esperanza de los campesinos, que a pesar del tiempo subsiste todavía como espacio de articulación del campesino en esa región de Veraguas, aquí en la República de Panamá. Y hoy estamos, entonces, en esta caminata y en este momento histórico recordando también a todos los mártires, ya que el 9 de junio es el día nacional del desaparecido en Panamá. Y es también el día del asesinado durante la época de la dictadura. Por eso estamos recordando a todos los desaparecidos y asesinados de esa época tenebrosa de Omar Torrijos, cuando el Antonio Noriega y toda la camarilla militar que perpetró ese golpe de Estado y que generó tanta persecución, genocidio, desapariciones forzadas, torturas. Estas han sido las informaciones para el día de hoy. Se despide tu voz informativa, Gloria Artes Castillo. No sin antes recordarte que en el día de hoy partió la movilización de la ciudad de Santiago por parte de indígenas y campesinos hacia la ciudad de Panamá reivindicando sus luchas por el derecho a la vida en contra de la minería a cielo abierto y en contra de la hidroeléctrica. La lucha de los campesinos e indígenas es nuestra lucha. Apoyémoslas. Y recuerda que Frenades Noticias es tu medio alternativo por excelencia para Panamá y el mundo. Hasta la victoria siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!